¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay armas! ¡Un Hunter anda aquí! ¡Por aquí! ¡Hunter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una escopeta Creo que hay una de esas cosas que me ha dado ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Comer! ¡Cargando! ¡A recargar! Poderíamos estar cerca ¡Comer! ¡Comer! ¡Miren! ¡Recarga! ¡Comer! ¡No disparéis al coche! ¡Comercial! ¡Qué rifle más bonito! ¡A recargar! Esto no va a ser muy higiénico ¡Atención! 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 ¡Cierta! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Aquí! ¡Recargando! ¡Un refugio! ¡Vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Por poco!